Bueno, muy buenos días. Y buenos días, Eric. Buenos días, Tom. Bienvenido a nuestro congreso anual de 2012 en Chicago. Entre todas las novedades científicas, entiendo que hay una nueva edición de nuestra familia de Jack Journals, de Jack Imaging en español. ¿Qué me puede contar de esta novedad aquí? Así es. El Jack Imaging se incorpora ahora al idioma español para que logre una mayor diseminación entre los médicos hispanoparlantes de toda Latinoamérica para integrarlos en un concepto más científico al ACC y a la familia del Jack. Vamos a tener una revista Jack Imaging apareciendo dentro de tres meses en su primera versión en español, lo cual creo que va a ser muy importante para diseminar la ciencia y todas las actividades de producción, de investigación en el área de imagen cardiovascular, en una forma más fácil de entender y de comprender para el público hispanoparlante, para los médicos de Latinoamérica. Fantástico, fantástico. Como presidente de nuestro capítulo en México, me parece que eso va a ser como otra fuente para integrar la participación de nuestros miembros en Latinoamérica, y que nos hagan a hispanoparlantes en todas las actividades del college. Así es. Estamos muy interesados en esto, ya que la idea es respetar el idioma inicial del artículo, pero vamos a hacer la traducción del resumen en español y vamos a solicitar el apoyo de muchísimos cardiólogos de Latinoamérica para que revisen los artículos y nos hagan un comentario científico de ese artículo. Una vez que lo hayan hecho, ellos recibirán un reconocimiento por parte de la familia del Jack por su participación científica en este proyecto, de tal manera que creo que va a ser muy importante porque ellos se van a sentir muy tomados en cuenta por ACC y por Jack como parte importante en la generación de cada revista, de cada número, y esto creo que nos va a acercar más a todos nosotros latinoamericanos hacia el ACC y hacia el Jack. Muy bien. ¿Y este es el primer ejemplo de esta especie de edición o en el otro mundo hay otros ejemplos de este tipo de colaboración? No, esto es la primera vez que ocurre, sobre todo porque le estamos dando una participación muy activa a los cardiólogos latinos. El cardiólogo latino va a participar, va a ser parte de los números y se va a integrar. ¿Y cuántas veces al año va a salir esta edición? Esta revista va a aparecer cuatro veces al año, va a tener una publicación trimestral y lo que vamos a hacer es seleccionar los artículos de mayor interés para la comunidad latinoamericana que aparezcan en el Jack Imagine y seleccionaremos 10, 12 artículos para cada número. ¿Y los miembros hispanoparlantes van a tener acceso a esta edición también por el internet? Así es. Vamos a hacer dos tipos de impresión. Va a haber una impresión por internet electrónica para diseminación masiva y también vamos a tener un tiraje de aproximadamente mil números en papel para que se les pueda mandar a los cardiólogos interesados en recibirlos. ¿Y el acceso es por CardioSource? El acceso va a ser por CardioSource. Y queremos que todos los países de Latinoamérica se sientan integrados. Vamos a contactar a los presidentes de las sociedades cardiológicas de Latinoamérica, pero también vamos a contactar a los presidentes de los capítulos que ya existen latinoamericanos en ACC para que nos ayuden en esta tarea que yo creo va a ser muy ardua, pero va a ser muy interesante y espero que rinda frutos muy provechosos. Pues estupendo. Enhorabuena. Gracias. Muy amable. Buen día. Gracias. 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 Gracias.